Ya empezamos a programar la apertura de la temporada de verano, de la pileta, de la colonia, de la escuela de natación, de todas las pretemporadas de las otras actividades, y bueno, y también terminando ya una obra que es la nueva secretaría y sala de reuniones del club, de la institución, que calculamos será en unos 15 o 20 días, estaremos inaugurándola y lo vamos a invitar, le vamos a avisar. Bueno, ¿la inauguración va a ser para todos los socios o va a ser para solamente la comisión y un acto formal? No, no, para todos los socios, para todos los socios tenemos idea de hacerlo en un horario acorde, a lo mejor a la tardecita, para que todo aquel que se quiera llegar y sumar, que esté disponible para venir. Eso también ha sido una inversión muy grande de parte del club. Una inversión bastante onerosa, la verdad que sí, y bueno, más como ocurrió este año y el año pasado, digamos que nos metimos en esto y fueron aumentando las cosas, pero bueno, sabíamos que contábamos con la plata, con el dinero para hacerlo, por la fiesta y por otros eventos que hacemos para recaudarla, y bueno, lo pudimos lograr gracias a Dios. ¿La colonia de vacaciones va a ser exclusiva para socios o puede venir cualquier otra persona? No, generalmente estamos siendo exclusiva para socios, sí, es para socios. O sea que tenemos que ser socios y después se paga una cuota aparte, que bueno, todavía no tenemos definido el costo. Hoy la cuota del socio, ahora en noviembre, sube creo que a 180 pesos, la cuota mensual. Ah, es muy económica, es mínima. Es económica, es mínima. Y después, bueno, cada actividad, sea colonia o alguna actividad deportiva, tiene su cuota de deporte. ¿Y grupos familiares también tienen seguramente alguna promoción especial? Para lo que es pileta y esas cosas, sobre todo, sí, tienen descuentos.